De nuevo, día de fiesta. Hoy se celebra el dogma de la Inmaculada Concepción. Les contamos la historia de esta festividad, cómo se celebra en diferentes pueblos de la provincia o las actividades navideñas de las que podrán disfrutar estos días de puente en Ciudad Real. Además, emitimos la entrevista del dietista-nutricionista Aitor Sánchez. Ya empieza la Navidad y con ella los excesos en la comida. Por eso emitimos esta entrevista, para saber lo que comemos y, sobre todo, cómo lo comemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta otra tarde más, otro día más en los servicios informativos de IMAX Televisión. Día de fiesta, se lo contamos todo, así que titulares y comenzamos. Hoy, 8 de diciembre, España celebra su fiesta nacional, el Día de la Inmaculada. Te contamos su origen. Les contamos cómo se celebra esta festividad en diferentes pueblos de las provincias de Castilla-La Mancha. Y también cuáles son las actividades de Navidad que podrán disfrutar estos días en la capital. Hoy, 8 de diciembre, es otro día de fiesta nacional. España celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una fiesta que celebramos desde 1958, aunque de su origen es todavía mucho más antiguo. Te contamos su historia. El Día de la Inmaculada Concepción hace referencia a la pureza de la Virgen, un dogma que dice que María nunca tuvo pecado original, ni siquiera en el instante de su concepción. En España, aunque tenemos un Estado laico, las tradiciones religiosas siguen siendo pilares sólidos de las tradiciones de nuestro país. Tanto es así que fue la insistente defensa de diferentes monarcas a lo largo de nuestra historia de este dogma, lo que ha hecho que el Día de la Inmaculada Concepción sea fiesta nacional. Aunque este dogma fue declarado como tal el 8 de diciembre de 1958, esta fiesta ya se celebraba en todo el Imperio Español desde 1644 y en toda la Iglesia desde 1708. Por lo tanto, si aprovechan este puente para viajar a Argentina, Chile, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú o Portugal, o tienen algún conocido allí, seguramente también podrán disfrutar de un buen ambiente, ya que también es día festivo. Y ya que estamos en La Mancha, vamos a hacer un repaso de cómo celebran este día diferentes localidades manchegas. Orcajo de Santiago celebra sus fiestas del Vítor en honor a la Inmaculada Concepción durante los días 7 y 8 de diciembre declaradas de interés turístico regional. Al cuidado de la Hermandad Antigua de María Santísima de la Concepción recibe especial veneración en Puebla de El Salvador, donde la tradición señala que el venerable Fray Bartolomé Jiménez fundase su hermandad en el año 1600. Es patrona del municipio de Arenales de San Gregorio en Ciudad Real. El día 8 de diciembre se celebra la solemne misa y las tradicionales hogueras en honor a la patrona. A pesar de ser este día la solemnidad propiamente dicha, se celebra con mayor importancia el Día de la Virgen, que suele caer el sábado más próximo al 9 de mayo. Con motivo de la feria y fiestas en honor de San Gregorio, Nacianceno y la Inmaculada Concepción, ambos patrones de la localidad. Esta Navidad Ciudad Real ofrece diferentes actividades para disfrutar en familia. La música es uno de los platos fuertes, sin duda. Con especial importancia les hablamos del tradicional concierto de Navidad y además la capital ofrece la posibilidad de asistir gratis al espectáculo que dará el grupo nominado a los premios Grammys Veleta Roja el próximo 11 de diciembre. Vamos a verlo. La Navidad llega a Ciudad Real, además de con el encendido navideño, con la programación cultural. En palabras del concejal del área, desde el consistorio se ha deseado que todos los días hubiera una actividad para toda la familia. Comedia, premio, recital, cuento musical, teatro, la calidad, destaca como en Reina Juana. Seguimos el jueves 22 con Reina Juana, cuya intérprete Concha Velasco, como todos sabéis, premio del Festival de Almagro y recientemente premio nacional de teatro que va a celebrar con todos nosotros en Ciudad Real. Una obra de teatro a la cual invitamos a todo el mundo porque es espectacular. Y como siempre, apostando por lo nuestro, el concejal de Cultura anunciaba el esperado concierto de Veleta Roja que todos tendrán oportunidad de disfrutar el 11 de diciembre. El sábado 17, más música. El tercer mesías participativo a beneficio de Manos Unidos de Ciudad Real, con la cual colabora el Ayuntamiento de Ciudad Real y que se celebrará en la Catedral de Ciudad Real. Sin más, recojan su folleto con toda la programación. Disfruten de la Navidad más cultural. Y el deporte también es el protagonista de la programación de Navidad de la capital, con torneos, campeonatos y trofeos. Además también de la Olimpiada Marianista que traerá más de 2.500 deportistas a Ciudad Real. Más de 15 actividades con más de 12 disciplinas diferentes. Desde el 3 de diciembre al 8 de enero ratifican, en palabras de la concejal de deportes Noemí Pimpollo, que Ciudad Real no sólo está con el deporte, sino que es deporte. Estamos hablando de torneos, fundamentalmente, como son el de karate, los dos de tenis de mesa, orientación de carácter escolar, dos de pesca, natación, ajedrez y también esgrima. Además, todo preparado para que durante cuatro días Ciudad Real acoja la Olimpiada Marianista con más de 2.500 deportistas y sus familias. Una campaña navideña de la Concejalía de Deportes que asciende a 20.000 euros. Deciros que el coste de la campaña, sin contar la colaboración con la Olimpiada Marianista, que tiene capítulo aparte y que se va definiendo a medida que vamos organizando y colaborando con todas las entidades municipales, pero también provinciales y de mayor rango, será de unos 20.000 euros. Y decir que, además, es una satisfacción porque supone, así a priori, sin contar las carreras que implican inscripción previa y que podríamos hacer un ajuste, pero no sabemos cuántas personas van a ser, implican una participación de en torno a unos 4.000 personas de los que 2.500, 2.900 son jóvenes en edad escolar. Por lo tanto, casi termino como empezaba, diciendo que es una satisfacción presentar este programa porque ratificamos que Ciudad Real está con el deporte, que Ciudad Real es deporte y que, además, lo es dentro de un marco de convivencia con otro tipo de actividades para toda la ciudad. Sin olvidar la carrera del pavo, que este año se espera superar los 3.000 participantes de la pasada edición. Continuamos ahora con el segundo bloque del informativo, dando paso, como siempre, a los siguientes avances. Recordamos el reportaje sobre la Asociación Fuensanta de Sofía Nevado. Desde el 7 de diciembre y hasta el día 17 de este mismo mes, el cielo se llenará de estrellas fugaces. Disfruten de la última lluvia de estrellas del año. Y llega la Navidad, es época de excesos, por lo que recordamos la entrevista al dietista-nutricionista Aitor Sánchez. ¿Sabes lo que comes? Enseguida les contamos todos estos asuntos, pero ahora toca hacer un breve parón para recordarles cuál es la pregunta de la semana. Ahí la pueden ver en pantalla. ¿Cree usted que estamos saliendo de la crisis? Preguntas arroba imastv.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus respuestas si quieren participar con los servicios informativos de IMAX Televisión. Como ya les hemos dicho en Avances, estamos en unos días en los que se está emitiendo un programa especial. Recordamos el reportaje que hizo nuestra compañera Sofía Nevado sobre las viviendas, sobre los pisos tutelados. Los protagonistas, la Asociación Fuensanta. El blanco sobresale por encima de todo, limpieza y sobre todo armonía. Estas son algunas de las 30 viviendas con las que la Asociación Fuensanta de Ciudad Real acoge a algunos de sus usuarios. La rutina es como la de cualquier otra persona. Se levantan a la hora establecida por el centro, de lunes a viernes. Desayunan, se asean, hacen su cama y mientras, algunos escapa a ver un poco la televisión. Los horarios están claros. Limpieza los martes y los domingos. Las comidas y cenas se hacen en la cantina del centro, salvo los fines de semana, donde todos cuentan con autonomía para hacer lo que más les gusta. Las viviendas de la Asociación Fuensanta son una alternativa con la que también cuentan como recurso. Sin duda, esta es una opción independiente con la que cada usuario disfruta de su libertad dentro de sus obligaciones. A la vista está. Y desde ayer, 7 de diciembre y hasta el día 17 de este mismo mes, podrán observar el cielo para ver la última lluvia de estrellas del año. Llegan las geménidas. Las geménidas no provienen de un cometa como el resto de estrellas fugaces, sino de un asteroide, Phaetón, que, por cierto, orbita muy cerca del Sol a una distancia de 3,3 años. Las geménidas suelen tener un rango de actividad de 120 meteoros por hora si el cielo está despejado, pero en esta ocasión la Luna estará muy próxima a su fase llena, por lo que las condiciones no serán las más adecuadas para ver este espectáculo nocturno. Sin embargo, podrán disfrutar de unas bonitas noches de lluvias de estrellas, destacando las que van del 12 al 16 de diciembre. Se recomienda observar el cielo de 2 a 6 de la madrugada, tal y como publica la revista online Muy Interesante. ¡Suscríbete al canal! Y hoy es jueves, así que nos toca repasar la actualidad de nuestros campos con Fertiberia. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha presentado el proyecto de promoción de carne cabrito celtibérico, impulsado por el Gobierno regional. En este sentido, el titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha señalado que es muy importante el papel de los restaurantes y su compromiso, puesto que no hay mayor satisfacción que cuando viene un consumidor, un visitante o un cliente para poder decirle, cuando llega a comer o a cenar, que en la carta hay un producto que es de la tierra, que es lo mejor que se puede ofrecer. De esta manera, tal y como ha asegurado Martínez Arroyo, haremos que el cliente pida un producto que es muy nuestro y estaremos garantizando la pervivencia de la raza y el medio rural. El consejero de Agricultura ha recordado el interés de la Junta para proteger la perdiz roja autóctona en Castilla-La Mancha, una raza en peligro y que el sector cinegético ayuda a preservar. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado a la denominación de origen La Mancha como el buque insignia de las figuras de calidad de la región durante la gala de presentación de los vinos jóvenes y que este año ha celebrado su decimonovena edición con la entrega de los Premios Solidarios en el Ciclo de Bellas Artes de Madrid. El acto ha reunido a figuras destacadas de la Sociedad de la Capital para conocer los primeros vinos de la añada 2016, convirtiéndose en una cita ineludible para profesionales y aficionados al vino en la capital madrileña. Seguimos en esta época de excesos como es la Navidad. Recordamos cómo podemos mantener nuestro peso ideal y además también aprender a comer sano, recordando la entrevista al dietista-nutricionista Aitor Sánchez. Muy buenas tardes, bienvenido Aitor. Un placer acompañaros esto por venir. Bueno Aitor, tú también eres tecnólogo alimentario. Así es. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Pues mira, así toco un poco las dos ramas de la alimentación. Por un lado soy dietista-nutricionista, que sería la profesión sanitaria, la que intenta de alguna manera proponer planes y estilos de vida saludable, tanto a personas como a colectividades. Y por otro lado también tengo esta parte de la tecnología alimentaria, que sería un poco más del control de los procesos, de la industria alimentaria, cosa que a mí me viene muy bien, porque como soy muy crítico con las prácticas que muchas veces hace la industria alimentaria, pues me nutro de las dos cosas. ¿Por qué eres muy crítico? Porque desgraciadamente en nuestro país no se están haciendo muy buenas prácticas, especialmente a nivel publicitario o a nivel del abuso de estas lagunas legales. Claro, cuando la industria alimentaria coge todos estos pequeños resquicios que hay de publicidad, realmente a los consumidores nos vienen unos mensajes muy equívocos, muy fáciles de interpretar y por eso tenemos esta infoxicación del siglo XXI que al fin y al cabo no sabemos qué comprar, no sabemos qué es sano. No sabemos qué comemos. Ahí está. No sabemos qué comemos, por un lado por un desconocimiento de las materias primas, de los ingredientes que verdaderamente están en los productos, pero por otro lado, y lo que es verdaderamente grave, es que estamos comiendo, creyendo que lo hacemos de una manera saludable, pero realmente tenemos una dieta nefasta y ahí están los datos que demuestran que España lo está haciendo bastante mejorable. Y fíjate que en España se dice que es uno de los países donde mejor se come, o esa es la versión, por la dieta mediterránea, por los productos, y tú estás diciendo totalmente lo contrario. Es que no es incompatible, porque España es un país donde se come muy bien, se come muy bien culinariamente, pero luego la gente no sigue un patrón dietético saludable. Es decir, no todos los días nos vamos a nuestra dieta tradicional o la dieta mediterránea ya hace dos, tres décadas que la abandonamos. En España, claro que tomamos nuestro aceite de oliva, nuestras legumbres, nuestro pescadito, pero de manera muy poco presente. Saludable, puede ser. Muy esporádica. Digamos que parece que por tomar pescado una vez a la semana o legumbres una vez a la semana ya das por hecho que tienes una dieta mediterránea. El problema es lo que consumes a diario y a diario estamos tomando productos ultraprocesados. ¿Qué desayunan nuestros pequeños? Todos los días galletas o productos de desayuno como los cereales ultra azucarados. A media mañana bollería, a media tarde también snacks superflos. Claro, todo esto que tomamos un poquito de pescado, algún cereal integral o el aceite de oliva no puede compensar. Nos gustan los excesos, tanto a lo mejor de un lado como de otro, porque por ejemplo ahora Aitor está muy de moda la dieta vegana, la dieta vegetariana. ¿Eso es más sano que por ejemplo una dieta, yo te hablo desde el desconocimiento total, ¿eso es más sano por ejemplo que una dieta basada en carbohidratos por ejemplo? Es que los carbohidratos son un nutriente que están por supuesto presentes y deben estar en una dieta vegetariana y una dieta vegana. Quiero decir una patata está llena de carbohidratos por ejemplo. Lo que es importante entender es que más allá del patrón alimentario que una persona decida, aquellos que quieran seguir una dieta vegetariana, quieran seguir una dieta vegana, una dieta omnívora, lo que quiero, lo importante es que esa dieta esté bien diseñada. Una dieta vegana puede estar hecha a base de galletas, al igual que una omnívora. Es decir, lo importante es que sea cual sea nuestro patrón alimentario, esté compuesto por alimentos que sean saludables y no atendiendo a modas, porque estamos hablando de la rutina semanal, la rutina diaria que más repercute en nuestra salud. Somos lo que comemos entonces, Aitor. Somos lo que comemos y ahí tenemos la muestra, desde el punto de vista de que la repercusión que tiene la alimentación en nuestra salud es crucial. El problema es que nuestro patrón alimentario ha cambiado en los últimos años de comer alimentos, de comer materias primas, a cada vez tomar más productos ultraprocesados. Eso es lo que verdaderamente ha supuesto la transición alimentaria en España. Que por mucho que tengamos dieta mediterránea o la tuviéramos en su día, y por mucho que tengamos una fantástica gastronomía, en el día a día la gente está consumiendo muchos productos ultraprocesados. ¿Cuáles son esos productos ultraprocesados? Estos que podemos encontrar en un supermercado y que tienen un exceso de sal, un exceso de azúcar, unas harinas muy refinadas y una grasa de mala calidad. Productos que ya están preparados para comer, galletas, cereales, bebidas alcohólicas, embutidos... Claro, todo esto no es dieta mediterránea. Eso es una dieta occidental y es la que ha estado eclipsando año tras año a la dieta mediterránea y por eso cada vez ese patrón dietético mediterráneo se sigue menos en nuestro país. Entonces cuando la gente vaya a hacer la compra, ¿cómo lo hace? Materias primas. ¿No puede coger nada? No, lo que no debe coger es estas cosas que he dicho. Intentad, si vais y estáis comprando en un supermercado, no adquirir muchos productos que sean ultraprocesados. ¿Qué tienes? Fruta, verdura, carne, pescado, frutos secos, hortalizas, es decir, legumbre, todo esto son materias primas. Lo que pasa es que si vas a comprar pescado, compra pescado, no compres varitas de merluza. Si vas a comprar carne, compra carne, no tomes salchichas para tu hijo. Es un poco... Esa es la idea, comprar materias primas de calidad. Lo que no podemos entender es que las salchichas sustituyen a la carne porque no lo hacen o que un plato ya preparado como una lasaña congelada te va a sustituir a los cereales integrales. Son cosas completamente distintas. Hablabas tú antes también de las modas, Aitor. Está ahora mismo muy presente en la sociedad que estar más delgado es síntoma de estar sano. Y eso no es así. Eso no tiene por qué ser así. Lo que es verdaderamente sano es un normo peso. Ni la extrema delgadez ni el sobrepeso son condiciones en las que el ser humano esté en plena salud. Lo que tampoco podemos es tener la idea equívoca de que una persona por estar delgada esté sana. Eso es. Eso también es una contradicción que hay que entender. Ahí va la pregunta. De que tenemos mucha gente en nuestro entorno que está delgada y a lo mejor come muy mal y decimos no pasa nada porque lo quema como una lima. Eso es. Como muchas veces se dice. Se ha dicho. La profesión va por dentro. Y no podemos asumir que el peso es la totalidad de la salud. Ni muchísimo menos. Hay otros procesos que no se pueden ver como un proceso proinflamatorio, como riesgos cardiovasculares, que independientemente de que estés en normo peso, en infrapeso o en sobrepeso, están ahí presentes. Y lo importante es seguir una dieta saludable independientemente de cuáles sean tus objetivos. El cambio de peso, ya sea ganar porque estés delgado o perder peso porque tengas sobrepeso, no tiene que ser el objetivo. Tiene que ser la consecuencia de seguir una alimentación saludable. Es decir, hay que dejar de obsesionarse tanto con la báscula porque cuando comamos saludablemente volveremos a un peso saludable de manera paulatina y más espontánea. Hay gente también que acude a profesionales para que les hagan un plan alimentario, pero también por internet, en programas de televisión, están las dietas estas famosas que adelgazas X kilos en un mes, en dos semanas. Eso a ti como profesional, ¿qué te parece? No es lo normal acudir a un profesional sanitario, desgraciadamente. Muy poca gente va al dietista, nutricionista cuando necesita esta ayuda. Como la alimentación se ve como algo tan cotidiano y tan cercano, la gente se cree que lo puede manejar por sí mismo, recurre a productos milagros, según herbolarios, según supermercado. He escuchado que las vallas de no sé qué o las semillas de no sé qué son sanas. Eso es, porque, por ejemplo, ahora están de moda también los batidos, estos sustitutivos que dicen que tomarte un batido es como si hubieras tomado una comida completa ya. Estos enfoques que pretenden sustituir la comida por un batido son unos enfoques que, bajo mi punto de vista de sanitario, son deplorables. ¿Pero eso cómo se permite, por ejemplo? Se permite porque tenemos muchas lagunas legales en nuestro país y en muchos otros que permiten fomentar prácticas de salud que no son las más responsables. Quien quiera pensar que sustituir su comida, que es algo que le va a tener que acompañar hasta el día que nos muramos, por productos que lo que pretenden es cambiarnos, un acto tan social, un acto tan cultural como la comida, quitarnos ese disfrute, no vale la pena. ¿Cuál es nuestro enfoque como sanitarios responsables? Enseñar a la gente a comer. Y no deberíamos tener que enseñar a la gente a comer. El problema es que, como estamos en un entorno tan obesogénico, que se llama rodeados de tan malas elecciones, lo peor de todo es que la gente que viene a nuestros centros de nutrición la tenemos que formar, la tenemos que educar, para que aprenda a distinguir qué alimentos son saludables y qué alimentos no son saludables. Es que ahora, por ejemplo, la gente, bueno, ya está la Navidad aquí, la gente está ya preparándose, buscando dietas, para sanear el organismo antes de Navidad, para prevenir los excesos. Sí, para prevenir los excesos y luego tendremos en enero para compensar los excesos. Esos son los cambios de peso tan grandes que tú comentabas antes. Este enfoque de ya prepararte para una cosa que va a ser agresiva no es positivo, como cuando vamos a una boda, que tampoco hay que afrontarla de voy a quedarme en ayunas una semana para perder peso y luego ya me hincharé en la boda. Eso es, eso lo hace mucha gente. Y lo mismo con la Navidad. Vamos a ver, la Navidad, todos sabemos que es un momento de excesos y es un momento en el que no nos vamos a poner a dieta restrictiva. Y hay que dar por hecho que ciertas fechas como Nochebuena, Navidad, Nochevieja, van a estar ahí. ¿Qué es importante? No tomártelo como si fuera el fin del mundo. Puedes comer y uno de nuestros enfoques es primar la calidad en lugar de la cantidad. ¿Por qué en nuestro menú o por qué en nuestra casa tiene que haber polvorones, dulces, bombones y turrón desde el 1 de noviembre hasta el 15 de enero que estamos agotando todavía el exceso de la compra? Vamos a intentar primar, cambiar el enfoque y hacer una Navidad que sea más cualitativa y no tan cuantitativa. No hagamos esos menús en los que eso parece un banquete medieval. Cierto. En los que falta que haya animales muertos encima y jugulares alrededor nuestro del exceso que hay, disfrutemos un buen menú, bien diseñado, que esté rico y que a lo mejor estemos probando cosas distintas a las que no estamos acostumbrados. Eso sí que puede ser una muy buena pauta para la gente que nos esté mirando. Cambiar el enfoque de ese menú, que no sea tanto de excesos y que sea, por ejemplo, probar cosas nuevas y cosas que sean quizás más exclusivas, más ricas. Y sin renunciar, por ejemplo, a los dulces o al chocolate que hay mucha gente, yo te lo digo porque los conozco, que le tiene pavor al chocolate y le encanta y no come por no engordar, pero no te va a hacer daño comer algo de chocolate. A ver, algo de chocolate no. El problema es que afrontamos las Navidades pero no el exceso entendido únicamente como mucha cantidad. Lo que es un exceso es comer todos los días turrón. Eso también es un exceso porque debería ser un alimento que se consume de manera esporádica. Tómatelo un día, dos días, pero no a diario durante las Navidades. El chocolate puede estar en nuestra dieta saludable si fuese un chocolate sano. Las propuestas que nos encontramos en los supermercados de chocolates con leche o incluso chocolates con un porcentaje de cacao minúsculo no son opciones saludables. Quien quiera tomarse este dulce diario o este trozo de placer le recomiendo que coja opciones superiores al 80-85% de cacao que se tome su onza a lo mejor con su café o con su postre pero que no sea un chocolate ultra azucarado como puede ser el chocolate con leche que encontramos en el super. Luego, Aitor, cada persona si va, por ejemplo, a un profesional no tiene, por ejemplo, a mí no me puedes hacer el mismo plan dietético que a mi compañero que al cámara cada persona tiene unas necesidades y eso también mucha gente se lo salta al seguir el mismo tipo de dietas que ven en X persona de la televisión. Correcto, por eso fracasan las dietas las dietas milagro o las dietas de cajón o las dietas de revista la dieta de cajón para que nos entienda la gente es esto cuando vas a un sanitario abre el cajón derecho, saca la dieta y te la da y pone 1500 calorías de desayuno, 4 galletas maría y tostada de jamón york eso es lo que dice la dieta de cajón eso fracasa ¿por qué? porque no es un enfoque personalizado yo tendría que hacerte a ti una dieta con tus necesidades con tus preferencias con tu rutina y ver qué queremos conseguir juntos ver qué objetivos tenemos entonces sí que podré hacer un abordaje que sea el tuyo y ahí lo que nos vamos a garantizar es que tú seas adherente a ese abordaje claro, si yo te doy de pronto un desayuno que no te gusta o una media mañana que es imposible que tú sigas aquí, por ejemplo en esta televisión porque no tienes disponibilidad de esos alimentos no tiene sentido hay que empaparse de tu caso y darle una respuesta individualizada, única vamos a ver si las Rieta Milagro funcionasen las estaríamos aplicando actualmente en todos los ministerios de sanidad del planeta pero no decimos siempre una cita que es muy conocida que es que la industria del adelgazamiento ya no la de la alimentación la industria del adelgazamiento es la única que tiene beneficios con un 99% de fracaso la cantidad de personas que fracase intentando adelgazar y es precisamente por no ir a un dietista nutricionista para que le ayude con ese enfoque y sin embargo la que más beneficios tiene como tú has dicho tal cual con un fracaso casi total ¿tú conoces algún no tengo ni idea ¿tú conoces algún caso en el que por ejemplo el ministerio de sanidad haya tenido que retirar algún tipo de dieta que estuviera purulando por ahí? en nuestro país no de hecho vamos es darse una vuelta por los anuncios de internet o incluso por nuestros propios herbolarios y hasta farmacias y nos encontramos desde productos que dicen ser adelgazantes productos que dicen que nos queman la grasa que nos van a reducir nuestro volumen es decir se hacen declaraciones disparatadas gurús en los periódicos anunciando sus planes las librerías están contaminadas o los medios de comunicación con los anuncios de planes milagrosos y nadie hace nada pero vamos a ver es que esto no nos debe sorprender ya no solo en alimentación nos han vendido pulseras que nos decían que iban a mejorar nuestro equilibrio o incluso amuletos que dicen que van a alejar de nuestra alrededor malos espíritus es decir esto es una consecuencia de lo poco que está la sociedad cercana al pensamiento científico y si ni nuestras propias leyes pretenden protegernos de todos estos charlatanes ¿y por qué no nos protegen? ah bueno aquí ya acabaría preguntarse yo no soy quien legislo ni yo soy el que lleva a cabo las decisiones judiciales en nuestro país pero claramente lo que deberíamos hacer es ya no solo frente a estos engaños aparentes sino habría que proteger a la ciudadanía de la publicidad agresiva y de la publicidad engañosa tenemos geniales ejemplos en los países nórdicos de cómo controlando la publicidad los niños han conseguido cambiar el patrón de consumo de los mismos que tenemos aquí en España enciendes la televisión y te encuentras famosos anunciando productos ultraprocesados comida que regala juguetes y stands que están completamente inundados de personajes de dibujos animados que también les están llamando les están reclamando atención así no hay manera dale luego tú guisantes al niño que no se los va a comer es que luego es muy difícil decir tú educarlos otra vez educarnos a comer otra vez o a cómo comer porque estamos viendo totalmente lo contrario todos los días ya no solo por lo que le entra por los ojos a los chavales también lo que les entra por el paladar la dieta principalmente que sigue un niño una niña desde que nace en España es ultra azucarada y no se parece para nada a los sabores que puede encontrar convencionalmente en los alimentos cuando un niño ya desde los cuatro meses desde los seis meses está tomando papillas que son un 33% en su composición azúcar y luego tiene potitos y luego está teniendo productos infantiles ultra azucarados es normal que no se acostumbre al sabor convencional que tienen por ejemplo las frutas y las verduras tenemos consecuencia de lo que sembramos y ahí lo que tenemos si un chaval está viendo todo el día anuncios de televisión de los personajes que tanto admira y combinado con un sabor que es un umbral muy 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 exacerbado es difícil que a ese niño le podamos inculcar luego frutas y verduras y para ya ir terminando Aitor estamos hablando sobre todo de dietas para adelgazar pero también puede haber casos de gente que quiera hacer una dieta para lo contrario para engordar Sí, sí o que no sea directamente el control de peso Exacto Nosotros por ejemplo en nuestro centro tenemos la mayoría de casos son de nutrición clínica o por tema de salud Es que de esto se habla poco Claro porque parece que la única consecuencia que hay de la alimentación es el peso Eso es y ni mucho menos El querer ganar peso es sin duda otro tema de salud una preocupación para mucha gente ya no solo desde el punto de vista estético hay que tener en cuenta que en nuestros hospitales la gente se desnutre porque el abordaje dietético-nutricional de nuestros hospitales no es bueno No hay plazas de dietistas-nutricionistas por lo general en sanidad pública y creo que todo el mundo sabemos más o menos cómo es la alimentación de un hospital Es paradójico que a un sitio donde vas a curarte tengamos una tasa de desnutrición al alta tan alta como en España Es muy difícil de comprender Pues Héctor Sánchez ahí queda ese mensaje para quien lo quiera escuchar y yo te tengo que dar de verdad muchísimas gracias por haber venido y darnos este ratito esta charla tan interesante Un placer Muchas gracias por contar estas cosas que la verdad es que hace mucha falta Nosotros afrontamos ya la última fase del programa ¿Ya saben con qué? Con la foto del día Ahí la están viendo Laura Cuenca nos envía una foto de la tabla de la hiedra un paraje nos cuenta para desconectar este puente Recuerden que fotos arroba imastv.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus imágenes si quieren que protagonicen el último espacio del informativo la foto del día Así llegamos a los servicios informativos de más televisión como siempre ya saben lo que viene ahora previsión del tiempo y después y más deportes con Juliana Vilero Nosotros nos despedimos hasta mañana a las siete y media de la tarde como cada día ya lo saben hasta entonces decirles que sean muy felices y adiós hasta mañana Repsol te ofrece el tiempo En Castilla-La Mancha cielos nubosos tendiendo a poco nubosos temperaturas máximas en aumento y mínimas sin cambios En Ciudad Real cielos nubosos con nubosidad de evolución diurna temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios vientos del este y suroeste fuertes En Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables En Tomelloso cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde vientos flojos de dirección variable y temperaturas sin cambios En Alcazar de San Juan cielos nubosos a poco nubosos temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios vientos flojos de dirección sureste En Manzanares intervalos nubosos especialmente de tipo alto por la mañana brumas y bancos de nieblas matinales En Valdepeñas cielos cubiertos con vientos flojos de dirección variable temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso Finalmente en Almaden cielos cubiertos con subida de las temperaturas máximas vientos de dirección sureste flojos Repsol te ha ofrecido el tiempo